El Colegio Sun Hills Valley, a través de Sun Hills Valley Radio y Sun Hills Valley TV, realizan una serie de entrevistas con los aspirantes a puestos de elección popular del Estado de Querétaro. Todas las opiniones expresadas en esta entrevista representan únicamente la visión del candidato y son de su responsabilidad. El Colegio Sun Hills Valley es una institución no partidista y laica. Sin embargo, reconoce que los derechos políticos de los ciudadanos y el derecho a la información son de vital importancia para la vida de nuestra sociedad. Sun Hills Valley, promoviendo la cultura de la democracia. Esta es una entrevista para Sun Hills Valley TV y Sun Hills Valley Radio. Queremos agradecer al señor Marcos Aguilar, candidato del PAN a la Diputación del Tercer Distrito de Querétaro, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es ¿qué significa para usted el servicio público? El servicio público es una oportunidad para servir a la población. La forma de hacerlo es justamente reflejando una vocación que se tiene desde muy joven para realizar actividades que puedan servir como beneficio a toda la población y alcanzar algo que es el objetivo de todos los gobiernos, que es el bien común. ¿Qué opina usted sobre la importancia de los valores y la familia? Bueno, los valores son el cimiento de cualquier actuación que tenga una persona. Principios y valores dan sustento a las actuaciones de cualquier persona y tenemos que actuar en congruencia con cada uno de ellos. Y la familia, sin duda alguna, pues es la célula más importante de la sociedad y constituye, sin duda alguna, hoy y siempre, la mejor alternativa para que nuestra sociedad sea lo suficientemente fuerte para que México sea fuerte. ¿Cuáles son las principales propuestas que usted está presentando como plataforma electoral, en especial a los niños? Bueno, este es un tema interesante. Yo estoy apostandole a cuatro temas específicos que tienen un efecto hacia los niños y hacia toda la población. El tema de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, el tema del acceso a la información, el tema de la rendición de cuentas y el tema de la creación de un sistema de responsabilidad de servidores públicos. ¿Por qué digo que van dirigidos a los niños? Bueno, porque en México no hemos tenido legislación que vaya dirigida a atender este tipo de rubros. Si nosotros lográramos en México tener un sistema democrático en el que se rindan cuentas y se sancionan a aquellas personas que son servidores públicos, pero que no lo hacen como la gente espera que realicen su trabajo, estaremos heredándole a los jóvenes, a aquellos que van a encabezar el futuro, justamente un país como el que nosotros no hemos tenido. Ahí es la apuesta más importante para Marcos Aguilar, tener el sueño de vivir un país en donde quienes funjan como políticos entiendan su vocación de servir a la población, de rendirles cuentas y de actuar con transparencia y congruencia en cada acto que realicen. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Desde qué edad se dio cuenta usted que quería incursionar en la política? Bueno, yo me di cuenta justamente cuando concluí mis estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro como licenciado en Derecho. Recién egresé de la carrera, me percaté después de ser representante estudiantil, de ser líder de los estudiantes, 18,500 alumnos. Yo tenía 21 años de edad cuando me doy cuenta que tenía la intención de desempeñar actividades en la política. Sin embargo, y no obstante que yo ya había decidido que quería participar en ello, me seguí preparando, porque hoy quienes aspiran a representar a cualquier sector de la población estamos obligados a contar con ciertas características y estas se obtienen con el paso de los años. ¿Qué características? Bueno, la de tener una preparación académica, la de contar con una experiencia profesional y la de, por supuesto, tener madurez personal y política. Todas ellas me he tardado 15 años en desarrollarlas y por eso es que hace algunos meses tomo la decisión ya de participar al interior del Partido Acción Nacional en una contienda interna, la cual resultamos ganadores con el mayor porcentaje históricamente hablando en cuanto a resultados se refiere. Y ahora estamos buscando justamente el apoyo de la población del tercer distrito para representarlos. Pero mi vocación nace justamente una vez que concluyo esta carrera de licenciado en Derecho. ¿Cuál es su sueño como persona y como profesionista? Bueno, mi sueño como profesionista es el de integrar mi firma de un despacho de abogados, que estamos justamente en ciernes sobre ello. Estoy trabajando fuerte para que en los próximos cinco años ya tenga la firma como yo la he soñado, una firma de abogados en materias de derecho constitucional, amparo y derecho administrativo, que son materias que están directamente vinculadas con la actividad administrativa. Y el sueño más importante en mi vida está concentrado en la política. La política para mí es justamente esa capacidad que pueden tener los seres humanos para realizar acciones en beneficio del resto de las personas. El arte del buen gobierno. Y ahí es justamente la oportunidad que yo busco de realizar todo tipo de actividades que puedan mejorar las condiciones de vida de todos los queretanos, pero sobre todo de las personas con mayor desprotección o que no tengan las mejores condiciones de vida. Esa es mi apuesta. El sueño es que todos tengamos un país en el que las condiciones de vida sean igual para cada uno de ellos. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes que votarán por primera ocasión en estas elecciones? Pues un mensaje sería específicamente que se fije en sueños y metas en la vida. Hay muchas cosas que puede hacer una persona hoy en día, pero lo importante es fijarse metas, fijarse sueños. Que no vayamos por la vida pensando o no teniendo claridad en nuestros objetivos. Vamos a definir qué objetivos queremos alcanzar en la vida y vamos a luchar con todo para alcanzarlos. Creo que esa es la mejor alternativa que puede tener un joven. Mi ejemplo es justamente ello. Hace 15 años tomé la decisión de buscar la diputación local algún día y han pasado 15 años en los que me preparé, experimenté y maduré. Yo les digo a los jóvenes, cualquiera que nos escuche, que si se fijan un sueño y una meta y luchan por ella, la van a alcanzar. ¿Algo más que se quisiera agregar? Pues sí, invitar a todos nuestros amigos que hoy nos escuchan, que nos ven, a que participen este 5 de julio, que voten por el Partido Acción Nacional, que hoy presenta cuadros muy importantes que van a ayudar a mejorar las condiciones de vida de los querétanos. Tenemos la esperanza de lograr los resultados que nos estamos planteando y estamos asumiendo compromisos para garantizarle a todas las personas que hoy habitan este hermoso estado de Querétaro, que Querétaro seguirá siendo un estado vanguardista, un estado de oportunidades y un estado que ofrece a cualquier persona un nivel de vida satisfactorio, un nivel de vida con seguridad y con la tranquilidad que se requiere para vivir. Señor Marcos Aguilar, candidato del PAN para la Diputación del Tercer Distrito de Querétaro, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista con Sunquils Valley TV. Mi nombre es Tania Roura y les invito a que sigan en Sunquils Valley TV y Sunquils Valley Radio. Sunquils Valley, promoviendo la cultura de la democracia. Muchas gracias. Sunquils Valley, promoviendo la cultura de la facultad de la democracia. ¡Gracias por ver el tiempo! risi. hay una cantidad